Hoy nos estamos manifestando aquí en el área de Divisa, ya que esto ha sido una burla totalmente por parte del Ministerio de Educación de este gobierno de Juan Carlos Varela, en el cual nos muestra nuevamente el panorama de tanta corrupción, ya que este concurso de nombramientos, en el específicamente Panamá Bilingüe, salen más de mil vacantes, en las cuales la mayoría son permanentes, y los cuales sabemos que el sistema solamente tiene un solo concurso, y vuelve y siguen con el mismo decreto, 447, porque en realidad no cambiaron casi nada, y que modificaron y no se modificó absolutamente nada. Es más, lo único que hemos visto, que ellos continúan con su negociado, con su corrupción, ante este programa que viene de presidencia. No queremos más este programa en el sistema educativo, quien nos está afectando a todos los docentes. Hemos perdido muchas vacantes de inglés, que pueden servir para traslado el próximo año, y sin embargo, ellos han hecho caso omiso de todo lo que nosotros hemos solicitado. AEB sí está presente y va a continuar en esta lucha. Diferencia entre un sector y otro. Hoy día la Constitución habla de que no hay frutas ni privilegios. Sin embargo, un programa pretende llevarse más de mil vacantes regulares a un cargo administrativo en donde no se va a gozar de todos los derechos que tiene un docente.